No puedo evitar que Lota me duela en el corazón No puedo hacer Intento pasar por encima de las cosas Pero los ojos de sus niños me lo impiden Y me pregunto como ellos ¿Por qué? Tal vez Lota vive entonces En los ojos abiertos de sus niños preguntando Yo he pasado por Lota y he sufrido allí También he cantado Pero el Eterno ¿Por qué que no tiene respuesta? La verdad no me ha permitido disfrutar de mi canto Pero Lota está en todas partes No sólo en la octava región de mi país Está en el alma de los hombres explotados En el que hacer bendito y no reconocido Los dinosos apellidos también están en Lota Convirtiendo en oro el trabajo de muchos Sólo para unos pocos Yo pasé por allí Yo pasé por allí amigo mío Y decidí este canto Soy responsable entonces De todo lo que aquí cuente No hay maldad en el canto de los hombres Dije una vez Desde algún escenario como este Y la mano dura me golpeó Pero mi canto quedó vibrando en el aire Para siempre Para siempre Yo te saludo Lota Con mi guitarra humilde Te saludo y te canto Eres ejemplo de valor Y de esperanza Eres el hoy Y eres el mañana Alguien deberá responder A mis preguntas No puede ser Que el mundo Haya perdido la razón No puede ser Que el mundo Haya perdido La razón